Pongo porque yo la amo, con su primo, sin comerse de noviazgo y le damos traja, trajate el campano. Una obra de concientización que habla de todos los valores que envuelven a la juventud, son necesarios para que los jóvenes tengan un desarrollo de la vida integral y también pues hablan de las problemáticas que generalmente nos envuelven. Traen talleres de autoempleo como serigrafía, talleres de guitarra, traen bicicletas freestyle, traen muchas cosas, cabina de grabación móvil también y pues bien agradecidos con eso. Es un proyecto que se llama Gira Joven, es una coordinación del injúve estatal con el injúve municipal y estamos en las secundarias, empezamos en las hidractores, que es la secundaria de Allende con más alumnado. Se trata del bullying, del embarazo no deseado, de la relación con los alumnos entre ellos, de la amistad, de las enfermedades sexuales, del uso del condón, pero muy, muy bien manejado.